¿Sabes cuántas especies de pingüinos existen? ¿Cómo era la Antártida en el pasado? ¿O qué es un curador? Nosotros lo hemos descubierto aquí, en el Museo Nacional de Historia Natural. Muestra los distintos ecosistemas que hay en Chile, desde el extremo norte al extremo sur, así que pueden encontrar desde camélio, andino, hasta pingüinos en el sector de la Antártica. Este es el pingüino de Humboldt, que este pingüino no vive en la Antártica. Este es el pingüino que se puede ver en las costas de Chile, se ve desde Chiloé hasta el sur de Perú, más o menos. Un poco de todo lo que significa nuestro país, y también de lo que son nuestras culturas originarias también. Es un paseo de norte a sur conociendo todas las especies endémicas del país, algunas como este visorte con más de 100 años de historia. El museo es uno de los más antiguos de América, fundado en 1830 por el francés Claude Gué, y desde 1876 ubicado en el Parque de Quinta Normal, donde el último terremoto de 2010 dañó el edificio. Por eso es que en el segundo piso no podemos recibir gente en el segundo piso, por eso concentramos toda la actividad en el primer nivel. Actualmente trabajan en un proyecto a largo plazo para ampliar sus instalaciones, algo que no afecta a los visitantes. El récord sigue siendo 150.000 personas en julio del 2012. Y esperan seguir creciendo, atrayendo la curiosidad de turistas y nacionales a los que se le ofrecen talleres educativos. Esto se llama pequeño. ¿A qué animal se parece? A un búho. A un búho. Si esto es un búho pequeño. ¿Dónde anidará? ¿Él dónde pondrá sus huevos? En los bosques? ¿O lo pondrá en los árboles? ¿Qué dicen ustedes? Él principalmente lo hacen las dunas. Están pensados para que en la mayoría de los casos, niños y grandes puedan tocar aquellos elementos que están ahí. ¿Ese es como una remuta? No, estos son animales reales. Están tan chidos en el estado. En este recorrido de norte a sur hemos aprendido que existen 17 especies de pingüinos, que un curador es un científico y que la Antártida fue una vez verde y calurosa. ¿En qué época? La respuesta la pueden encontrar volviendo a ver este vídeo o viniendo aquí al Museo Nacional de Historia Natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!